¡Eh! Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡La Terapia! Hoy sí que estamos pompeados. ¿Qué te pasa, Ale? Súper pompeados. Hoy sí que estamos pompeados. ¿En qué se metió este? ¡Bring! Sí. Dio miedo, de verdad, dio miedo. Yo no lo vi, pues. Yo me meto aquí con la gente. Yo le puedo decir algo. Por eso yo entretarle, ¿verdad? Porque llevamos rato para empezar a grabar. Y ellos hablando ñoña. No, que si. Míralo, mírenlo. Ponchadito y todo. Eso es lo que yo quería coger. Eso es lo que yo quería coger. Ahí. Gente, escriban. Son las obras. Son las obras. Escríbanle a mi Isabel, por favor, que deje el vicio. Deje el vicio. Deje el vicio. Yo no subo stories. Yo creo que... Caminando casi. ¡Qué feo! Casi medio pueblo para buscar un... ¡Qué feo! ¡Qué feo te quedó! ¿Qué te escribiste? Te escribí drogadicto. A mí me puso drogadicto. Ok. Antes de empezar el podcast, dijeron... Ay, es que... Oye, estoy como cansado. Como con sueño. Y alguien por ahí... Espérate, no. Alguien por ahí se quitó los audífonos y se ha metido un manoplazo en la cara como para despertar. Tiene que estar colorado todavía. Por poco se rompen los espejuelos. Se le olvidó que estén los espejuelos. Sí, ni calculé bien. Ajá. Espérate a tiempo, pero ya... No, a ver, ya estaba a tiempo. Por eso. Ya estaba hecho. Entonces, se estaba así. Y me mira como que... ¡Mierda! Sí. Y yo... ¿Qué hallo te pasa? Tú sabes... Leira no me había visto. No, Leira no se dio cuenta. Lo que pasa es que... Leira... Yo nada más vi como que un movimiento aquí en los espejuelos. Nosotros fuimos a comer... No, no, no. Pero vamos... Empieza. Ajá. O sea, llegaste una hora temprano. Porque... Mira, ya me... El bullying sobre mi tardanza de 10 miserables minutos. No. Realmente me voy a chotear más. Fue una brutalidad mía porque yo pensé que yo la había escrito a las dos. Qué bueno. Qué bueno. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Ahí está. Si no es en el... El time estuvo malísimo. No importa. Y los dormidos somos nosotros. Exacto. Mira, este... Me escribieron para que... Ok, pues hoy íbamos a grabar un poquito más temprano. Porque hoy no es el día que siempre... El día que normalmente grabamos no es hoy. No es hoy. Por lo que dije, tengo unos proyectos, pero tú también vas a estar ocupado. O sea, es como que una semana va a estar... Esta semana también es intensa. De hecho, hoy es jueves. Hoy, ahora mismo estoy en los Premios Juventud. Exacto. Ahora mismo. ¿Qué cosa? En los dos lugares. En los dos lugares. Así soy. ¡Omnipotente! Tú ahí y yo en una serie. ¿A ti qué se llama? Voy en dos sol porque probablemente es en la playa. O sea que... No, y creo que... Déjame ver. Yo creo que voy a estar en la tarima haciendo como que... Si usted de momento ve Premios Juventud. Y eso... Y el podcast a la vez. Eso sería... No, oye. No, no, no. En los anuncios. El podcast. Y cuando tú llegues, pues te da. No, no, chiquete. Y ustedes me dijeron para ver... No sé si se dé, pero... No sé. Estoy ahí pensando si se está dando en este momento o no. Pero me ofrecieron la oportunidad de estar como DJ de Premios Juventud para los... Pero tú no eres DJ. Eso es lo que le dije yo. ¿Qué rayos? Tú vas a estar allí. Pero vea, chiquete. ¿Para qué tú veas que busca pauta soy yo? ¿Sabes? Porque tú veas... Mira. Yo le digo... Este me dice... Mira, es que necesitamos un DJ para... Y yo le digo que yo no soy DJ. Pero yo lo hago. Yo no tengo problema de hacerlo. Lo puedo aprender. O sea que tú vas a estar en tarima haciendo como que estás allí. Que... La boca. La boca. No jeveles. La maia. Perdón, perdón. No jeveles la maia. La maia. La gente no se sabe de eso. Y yo le dije... Este... Y yo puedo llevar un pendrive con música y que parezca como que estamos... Me dijeron... Este... Pues mira... O sea que tú tienes que llevar la música y todo. No, no, no. Chiquete. Ay, Dios mío. No, no. Qué desastre. Yo le pedí a un pana que me prestara la cosa esa de DJ. Ah, ok. De DJ. Y entonces para cuando la cámara... ¿Sabes? Tú a mí. Sí, tú estás haciendo la guapa. Sí, tú estás haciendo la guapa. Sí, tú estás haciendo la guapa. Si ese chucu 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 chava el pendrive, me chavé. Porque ya ahí no sé. O si alguien me dice... Mira, ponte ahí el culiquitaca. Me fastidié. No, ya hay un... ¿Cómo que se dice? Ya hay un playlist. Es un playlist. No, yo me tiro como clásico de DJ. Vayan... Por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Espéralo. 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 Y te recomiendo que te sientes. Que te sientes. Porque parado no te va a gustar. Ahí está gente. Chotelo. Le escriben ahí. O sea... No, no, no. Si ustedes me ven en Premio Juventud como DJ oficial de Premio Juventud. Y darle música. En el intro y en el intro. Ustedes digan... Ese DJ sí que se está volviendo. Ese DJ. No, y tú me miras. Porque yo voy a estar en el papel. Sí, sí. Mira. Pero eso no se va a escuchar. Espérate, espérate. Y ahí como que... Lengua por fuera y todo. Pompiendo a la gente. Pompiendo a la gente. Eso no se va a escuchar. O sea que a lo mejor hasta sin música. Para que se vaya en televisión. Como que tú vas a estar haciendo eso. Se supone que sea como que cuando entran. Y ahora los premios. ¿Qué rayos? Hay un presentado diciendo... Ahora el premio. Pasamos con lo de esto. Y de fondo hay una musiquita. Y tú vas a hacer el DJ. Porque esa gente tiene... Lo que busca el pauta. ¡Qué feo! El atrevimiento. ¡Qué feo! La babilla. Te lo van por eso. La babilla que tú tienes. Para poder... Es un riesgo de ser ridículo ni verdió. Yo tengo una babilla brutal. Y yo le tiré la de que... Mira que ahí para los pre-comerciales. No tiene nadie que te anime el público. Yo rápido buscándole. Buscándole. Donde pueda entrar. Donde pueda entrar. Ahí sí. Yo te veo. Pero como DJ está... No me tronches mi sueño. Eso no es tu sueño. Pero... Ojalá y se ve. Ojalá y se ve. Y yo voy a estar... Es mi momento. Tu sueño es ser DJ. Es mi momento. Es mi momento. Ok, ok, ok. No voy a pedir que graben eso. Porque yo tengo que... Yo no creo que Tom Cruise quería hacer... Volar aviones. Y él actuó. Mi momento es actuar. Yo soy un actor. Tú vas a actuar. Antes la aprendiera a guiar un avión. Pero no te llevaba meses. Aprendiendo, pero... Está bien. Me vean ahí metiendo a los platos y toda esa vaina. DJ K. Artur, ayúdame. Hace dos años atrás me tocó hacer el warm-up de... ¿Verdad? Los premios juntos. Yo creo que lo dijimos en un podcast. Y cuando... Tú sabes del chiste de que cuando yo subía a animar a la gente, me apagaba el micrófono. Eso creo que sí. Y me apagaba el micrófono. De hecho, de hecho, hay una historia más cañona. O sea que algo peor puede pasar. Sí. Y tú estás... Ay, Dios mío. Recuerda que los que vienen, como los técnicos, salen... Ay, Miguel. Y el que le está... Se lleva la cita. No, no. Y se... Se ve de fondo yo y yo... San diablo es lo que eres. Ey, qué pata. Se le da el labio a mío. Gente, todo está interesante. Interesante. Tienes que verlo. Tienes que verlo. En el momento ponche en la cámara. Yo estoy ahí. Y yo no voy a estar allí porque yo le di mi boleto a Adriana. Porque sé que ella se lo va a disfrutar. Adriana va a estar allí pasando las vergüenzas. Mira que está en cueva aquí por estar enferma. Ya, por lo menos, ya está saliendo de... Porque ya es jueves. Jueves ya está saliendo. Ya está bien. Ya está bien. Eso sí, llegué temprano. Entonces, le dijimos a Misael. Fuimos bien lejos del tema. Por favor, vamos a ver si... Mira, ¿para qué hora? Y acordamos... No quedamos a las 12. No, no. Acordamos para las 12 del mediodía. Tú te vas a sacarte del fondillo. De las 12 del mediodía. Y Misael dijo... Vimos temprano. A las 12. Yo le dije a Leira... De hecho, yo le dije a Leira... De 12 a 1. Es Misael. Es Misael de 12 a 1. Ok, está perfecto. En el momento, a las 12. Misael no aparece. Y nosotros enviando texto, enviando texto. Envió hasta un... Después dice que yo duermo hasta tarde. ¿Y qué? Y yo estaba a las 9 de la mañana despierta. Y entonces me puso... No, acordamos a las 3. Y yo... Acordamos. Acordamos ahora. Vamos a hacerla a las 3. Porque estaba comprando unas cosas para el trabajo. Pues entonces, dije a las 3. Pues yo me senté en la computadora. Bueno, vamos a virar huevo. Y a las 2 de la tarde me llaman del portón. Misael Millán estaba en el portón. Y yo... Pero ven acá. Son las 2. Ah, pero eran las 2 y 7. Como que era, iba a llegar tarde si él pensaba que eran las 2. Ya sabes que no te digo. Pero son esos 10 minutos. Yo soy bien puntual. Son los 10 minutitos que me coge entrar al portón en lo que llaman. Ah, me imagino. Entonces, no es mi culpa. No es mi culpa. Pues entonces yo le digo, Alex. Misael llegó. Pero él dijo que eran las 3 y yo tengo que salir ahora. Y entonces, pues, llegó Misael y le dijo, Misael, pues, llegaste antes. Y él, y él, no, no. Y chequeó en el teléfono los mensajes. Ah, sí, sí. Y entonces... Qué feo. Qué feo. Nos tuvimos que ir porque mi mamá quería que buscara una sopita. Entonces busqué la sopa y nos fuimos a comer a Chick-fil-A. Sí, sí, sí. Pero entonces nos fuimos por el servicarro. Explica, explica, explica. Explica. No, no puedo abrimos. Alex está abriendo la puerta ahí porque no puedo bajar los cristales. Tipo Caco Bayamón. Bueno, está en Bayamón también. Representando. Representando a mi amigo. Dale, ¿cómo pediste? ¿Cómo pediste? Bien, Caco. No, la puerta. La muchacha. La muchacha. Mira, hey. Era socia, socia. La muchacha se quedó como que... Está linda mi guaco. ¿Verdad? Es para que vea los interiores. Cuidado con los aros que yo tengo acá. No puede faltar ese chiste de chiquita. Alegro se lo disfruta. Deleira bien. Está bien bonita. Me tiraron, me tiraron. Vino bien fashion. Parece... Sigo pensando cuál necesidad de tirarme a mí, ¿sabes? De que no fue ninguna tiraera. El podcast pasado, hasta la gente decía, diatres, se tiraron todo. Pero fue balanceado. Esto fue... Sí, sí fue balanceado, pero fue una tiraera constante, ¿sabes? A todos. Yo creo que a mí fue el más que me faltaron al respeto. No, fue a mí. Porque a mí fue un defecto físico. ¿Defecto? Tú no tienes... Yo no dije... El yo sé la oreja... Espérate. Yo no tengo control sobre mis orejas. Voy a parar. Tú tienes control sobre lo que tú te pones... Voy a parar que no se nos olvide que estamos en Chick-fil-A. Ajá, ok. Sí, sí, porque esa parte la quiero... Para ser igual. Exacto. No hemos terminado. Él quiere librarse de esto, lo que viene ahora. Yo quiero públicamente pedirte disculpas... Es verdad, es verdad. ...por lo de las orejas. Pero yo estaba viendo el podcast. Yo estaba viendo... Ah, esto no es, perdón. Es que, mira, tú no sirves... Perdón, perdón, perdón. Vaya, no vayas. Yo estaba viendo el podcast y la realidad... Yo no estaba diciendo nada sobre tus orejas. Ni de que tenía las orejas grandes ni todo. No, que va. No, escúchate. Yo lo que dije es que Trump tiene las orejas como pegadas. Y yo dije, me Isabel no las tiene tan pegadas. Fue lo que yo quise decir. Pero en realidad, por lo que estoy pidiendo disculpas, es que lo hice con maldad. Porque yo sabía que al yo decir esto, Alex iba a matar. Como que... Es que yo no dudo que Alex, mientras Leira está... Porque Leira es la que está ponchada. Yo no dudo que tú le enviaste un mensaje. Oh, píralo, jorejo. Porque ellos tienen esa... O con los ojos nada más. Porque ellos se comunican así. Exacto. Ellos se hablan así. Nos comunicamos vía ojo. Tengo que admitir lo que dije. Y yo he aprendido a interpretar ese lenguaje. Eso yo conozco. Lo que pasa es que me cogió. Yo estaba mirándolo a usted. Por eso no vi la morir. Por eso no fue que yo te dije, ah, que tiene la oreja grande, qué sé yo qué. Yo dije ese comentario porque yo sabía que Alex lo iba a coger y Alex iba a tirar con todo. Esa fue la maldad en mí. Trataste de que Alex me destruyera. Lo que pasa es que yo tengo balita y me pude... Pero no pidas disculpas. Porque entonces la gente lo que va a decirle es que yo soy un blandengo. Y que vaya el chonquito mi ser. No importa lo que yo haga. Eso es vacilón. Eso es vacilón. Leira puede vacilar con... Porque de verdad le tiramos fuerte con lo del trajecito. Le tiraste. No, le tiramos. Porque empezaste tú. No, no, no. Y lo empezaste tú. No, no, no. Y lo empezaste tú. Pero ¿sabes qué? Hoy me gusta cómo estás vestida. No, de verdad. Está muy alegre. Me parece como un ujiel de teatro. No, no, no. ¿Cómo que estás? ¿Qué hacen resen... No pones a hablar. Dios mío. R con R, cigarro. R con R. Reseñas de moda. Reseñas de moda como que... ¿De momento te parece? La de... Parece que tú vienes en el cine para comprar. Que son unos... Pero tú ves que como él me está halagando y tú estás diciendo que quede ujiel. De verdad que tú no... Ujiel, ujiel, ujiel. Qué feo, Ale. Qué feo. Son importantes los ujieles en los teatros. Qué feo. Sin un ujiel. Pero Ale, tú no le dices con la nariz esa que sí tú lo detrás. Ale, a ella le gusta. A ella le gusta. Ok, vamos a Chick-fil-A. Vamos a Chick-fil-A. Vamos. Bueno, ninguna disculpa. Porque entonces también lo que ella quiere hacer es que yo no puedo entonces... Porque la gente diga... Ah, pero Leira te pidió perdón, bendita. Y tú te pones a tirarle... Claro. No, tú no vas a tirarme esa. Porque es que después... Vamos a ponerte... Escribieron Dumbo en los comentarios. Pues no... O sea, yo no te dije eso. Pero yo sé... Yo no vi ese comentario. Yo no sé. Sí, me dijeron Dumbo. Dumbo. Y no me acuerdo el nombre. Pero si yo te cojo en la calle... Yo creo que fue una mujer. Ah. La que siempre... Que una vez escribió como cuatro comentarios de lo mismo. Ay, no sé. No sé. Pero sé quién tú eres. Sé quién tú eres. Sé quién tú eres. Porque ni Jesús se atrevió a tanto. Que Jesús me tira siempre y ni Jesús me dijo este Dumbo. Dumbo. Y lo más triste es que ese era mi sobrenombre cuando chiquito. Me dio lo más profundo. Revivió traumas infantibles. Sí. Mira... Qué feo. Qué feo fulana. No, no, no. Fue Lili Aponte. Lili Aponte. Ella puso, dejen a Dumbo quieto. Qué feo, Lili. Qué feo. Mi disculpa no fue por lo que yo dije. Porque yo estaba poniendo un punto y yo no dije nada malo de tu oreja. Fue por lo que provocaste. Fue lo que provoqué. Exacto. Me parece una disculpa sincera, honesta. Me parece que él te debiera aceptarla. Mira, era. Mira, era la Elizabeth. La gente no sabe. La gente piensa que Alex es el charlatán y el malo. Pero es que tira la piedra y esconde la mano. No, mi esposa es mi esposa. ¡San Diablo! Sí. Chisfele y ya no quiero hablar del tema. Llegamos a Chisfele. Es que no ha parado la destrucción. Yo no sé que yo hablo. Estamos en Chisfele, ¿verdad? Vamos a pedir. Y desde ya, mi Isabel me hace la camita. Porque es que a mí eso es lo que me enfocó. No había desayunado, no había desayunado. Él me hace la camita y dice, ¡Ay, me gusta Chisfele, pero es que son muy caros para las porciones que dan! Y lo dijo como por decirlo, como que no esperando una reacción mía. Y yo me quedo como que, yo estoy guiando y yo digo, ¿a mí las porciones me molestan en cul? Pero pues, seguimos guiando. ¡Ah, qué sé qué rayos! Llegamos al Chisfele, estamos pidiendo. ¿Y qué tú quieres? Pues yo pido mi... A mí me gusta el crispy chicken ese, qué sé qué rayos. No, bromo, no, bromo. No, no. Estamos diciendo que estamos Chisfele. Ahora conocemos a los dueños de Chisfele. Y los dueños de Chisfele son una mujer. Los de... Plaza del Sol. Plaza del Sol. Tarjetitas de descuento. Yo no me eso me conformo. Misal Millán a su sol, mene. No, de hecho es una mujer. La dueña como tal de Chisfele es una muchacha. Dame un placer. No, mira, la otra vez estábamos en casa de unas amistades y ellos también iban y llegaron con... Bueno, era un bowl bien grande, lleno de los nuggets de pollo, las salpitas. Me encanta, Chisfele. Me encanta. Limonadas. Es una familia bien joven y súper cool, dinámica. Pero son de los que fuimos. Sí, al... No, yo no había otro. ¿En serio? No, de verdad. Y a mí me encanta eso. Bueno, no había... No había... Pero bueno, la taletita. No es posible. Al menos. Este... Anyway, que estamos en el Servicarro y vamos a pedir ya... Pues Leila, ¿qué tú quieres? Adriana, ¿qué tú quieres? Ve, ve, todo el mundo pidió. Va a misa a él. Misa a él. Un combo de... ¿De qué fue? Club Sandwich. Club Sandwich, que es el grill. Y yo dije, Diatre, este se fue de dieta ético. Pero es una posición grande. En déficit. Para irme en déficit. Entonces, de momento... Y la muchacha me dice... Yo me sentí hasta mal porque yo dije, Diatre, yo pedí uno que es frito y él lo pidió grill. Lo debe haber pedido grill. No, no, no. Fallé. Me voy a echar a decir algo más. Y yo le iba a decir, es todo. Y antes de decir esto, y me dice, ¡Y unos nuggets! Unos nuggets de cuatro... ¡De ocho! ¡De ocho! De ocho. Unos nuggets de ocho. Y yo dije, aquí va a parar el nene. Negativo. El potrecito. Negativo. La muchacha me dice, ¿Es todo? Y yo, pues mira así. ¡No! Y yo, ¿Qué más tú vas a pedir? Y me dice, una batida de... Una batida de... Yo en esto... Una batida de cookies and cream. No, así la menos que tú quieras. Pero que mucho yo odio. Eso es lo que le encanta. Es lo único que él sabe que funciona. Porque a mí es bien difícil sacarme. Pero eso es lo que se sienta que él hace. La odio. Una batida de cookies and cream. Mira. Y yo... Es que se te lo notan. Sorry. Porque yo sé que ellos no tienen mucha culpa porque es una franquicia. Pero los nuggetsitos tienen que darle más carnecita. Porque eso son como... Pero es que hay de 30. Puedes coger de 30. De 12. Mira. Es que son como... Mira. Vamos a ser realistas. Son como... Son como popcorn chiques. No. De verdad. Son como popcorn chiques. No, no. Y son buenísimos. Por eso yo los sigo comprando. Porque el sabor está buenísimo. Por eso parece que hay un combo de 12 y otro de 30. Pidió el de 8 y el hambúrguer y el... Y la batida. Y el refresco. Es una porción pequeña. Es una porción moderada. Los nuggets también. Ya subió. De pequeño a moderado. Donde yo flaqueé fue la batida. Y el refresco. Me ofreció una dona. Y te la comiste. Ay, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Lo que ustedes nos dicen es que yo no desayuné. ¿Y qué tiene que ver con eso? So, desde temprano yo estoy sin comer. Sabes, si eso es lo que entra, yo no quiero ver cómo salga. Y no, ni lo que era. No hay motivo para tú. Chacho, este... Para que le marque. Este comercio y saca un frosting. Estamos muy temprano. Estamos muy temprano del podcast. Sorry, gente. Saca un frosting. Es decir, ay, ya. Ya. Eso es él. Eso es él. Eso es él. Eso es él. Ya. Bueno, imagina siendo así. Mira, le di a Max si querés. Tú no tienes un anuncio que decir ahora mismo. Sálvanos, Max. Perdón, perdón. Ay, ay. Bueno, algo que tenía que decir que en el podcast... De momento se me perdió la cámara. Estaba buscando la cámara mía. En el podcast pasado no lo dije. Y es agradecerle a mi gente de RD Auto Detailing, que fueron los que le dieron la cerámica a mi carro. A mi guagua. La verdad es que él es un tipazo. Llamas Ramón. Los que quieran... Entró como auspiciador de este podcast. Así que agradeciendo a Ramón por el apoyo a este podcast. Y si tú quieres que tu carro quede súper chulo, súper cool, mano, te recomiendo que le dejes el tratamiento de cerámica que yo le di a mi guagua, que es de cuatro años, el tratamiento, la garantía y toda esa vaina. Así que háblate con Ramón al 787-546-6405. RD Auto Detailing en las piedras. Tú lo dejas un domingo y lo recoges el miércoles porque lo que hace es que lo pulen, le quitan lo que le llaman descontaminarlo y todo y le aplican el tratamiento de cerámica. De verdad que es súper recomendado. 787-546-6405 con Ramón de RD Auto Detailing. Ahí está. Yo tengo uno. Ah. Yo tengo uno. Cuenta, cuenta, cuenta. Pero bueno, es más bien de Jirelis. Lo que pasa es que Jirelis no ha podido estar. Pero en Amor Prope Aesthetic con Marielis, esto es en Vega Alta, Jirelis está dando uno masaje para como que bajar la grasa de la barriga. Le han funcionado súper bien. También se está dando el laser en las piernas porque ella dice, ahora que voy a trabajar y tengo que estar en falda todo el tiempo, pues no voy a estar afectando las piernas. Y le está funcionando brutal. Yo estoy por ir. Pero no he sacado el tiempo para ver si me hago eso. Creo que Jirelis, Alex, tú estás bien. Tú estás bien. Me ahogué ahora mismo con el coso. No, yo te veo ahí. Interrumpiendo los anuncios. Pero es que me ahogué, pero una cosa. Qué profesional. Solo lo hace un bebé. Me ahogué, pero bien feo. Siga, siga ya. Seguimos. Ok, el número de teléfono. ¿Qué porra? Yo voy a seguir con esto. El número a llamar. Ya pueden llamar a Marielis. Tiene maderoterapia, drenaje linfático y lo que dije de... ¿Qué pasó? ¿De profesionalismo? Siga ya. ¿A qué le ha pasado más? Es que me da risa. Pueden llamarla al 939-529-9719. Gracias por eso. Y yo tengo uno también que es una sorpresa por usted. Titi Ercy, quiero darte la... Siempre me alimentan. Los otros días fui y tenían un arrocito y un combi bien bueno. Gracias. ¿Arroz con combi? ¿Y con patita o con amarillo? Amarillo. ¡Ah! Y no es por nada. La chumana. Eso va... Ya estoy hablando... Te voy hablando... Te voy hablando... Ya ella dijo como que... No, eso tiene que... Te voy a decir algo. Ella no quiere salir, pero por lo menos ya tilito puede salir. Es una de los platos, para mí, de los platos favoritos. Lo que es arroz blanco. Pero tú no puedes comer eso como tal. Pero no lo puedes comer por los intestinos. Pero arroz blanco con corned beef y amarillo. ¡Ah! Tú sabes desde cuándo no comemos un arroz con salchicha. Pero de que... ¿Sabes? Jugoso. Está bien bueno. De la... El que no pueda comer eso y le encanta. Lo que es eso. Qué pena. Qué triste. O sea, para las personas que no puedan comer eso. Estúpido. Porque yo me los harté. Es que... ¡Wow! ¡Mita Dios! Qué haltera me di. Y fui al baño normal. O sea, como que no me pasó nada. Fíjate, está súper bien todo. Bien cool. ¿Lo que es eso? Que mucha gente de eso lo ponen como que... ¡Ah! Eso es comida como que... No, eso es buenísimo. A mí me encanta. Eso y... El arroz blanco con tuna y mayonesa. La tuna con mayonesa y arroz blanco. La tuna en sándwich, pero arroz no. ¡Oh! Muchacho, no. Para mí eso es caviar. Con abichuón. Y con abichuón. Yo con abichuón. Pero eso... Y yo no puedo comer abichuón. Él come con el caldito. ¡Cache, tampoco! No puedo comer abichuón. Ya estoy chabado. No puedo comer abichuón. Se supone que me operen eso del drogadicto. ¡Ah! Pero nosotros no estamos... Nosotros somos gente brava. Yo no sé por qué... ¿Cómo tú te atreves? ¿Cómo tú te atreves? A darte guaguiti y entrar en casa ahí y está. Una cosa increíble con un tonto de cuidado. Mira, ¿sabes qué? Quiero leer algunos comentarios porque hubo uno que se me apareció algo. ¿Ah, el de Dumbo otra vez? ¡No! Este. Ajá. Me hizo él al principio del podcast con alcohol. Ah, con lo del... Lo del... Este... Ay, influenza que lo metí en la nena. Sí. Y de momento tocando la lata del Celsius de Alex. O sea, no te diste cuenta y tú no sabes si ahora mismo tienes algo. Es verdad. Yo... Sí, pero yo te voy a decir si hay alguien de la producción donde está trabajando Misael. En este momento. ¡Cállate! En este momento. Yo a ustedes lo mando a hacer una pruebita. By the way, by the way, ¿tú no sabes de qué? Es una serie. ¡Hula, hula! Creo que puedo decir el nombre que es Road Trip. Este, pero no, realmente no tengo mucha información porque entre... ¿Pero es una serie de aquí de Puerto Rico o que viene de Estados Unidos? No, es de Puerto Rico. No creo... No es para televisión local. Creo que es como para venderla. O sea, ya está el dinero. Es otro fondo. Perdón, porque había unos fondos que llevaron a Puerto Rico para... Son como 70 millones para hacer cine. La cual par de proyectos que trabajé... Perdón. ¿Me has tratado? Alex, en el micrófono ahí. Oye, hoy no voy a hacer un folio aquí. ¡Querra! Te lo he intentado. Oye, es que justamente yo le voy... Cuando me estrelló yo me estrelló mucho los dedos. Yo ahogado. Los trillagueres de dedos. Con mi tome de mitad. Es una cosa increíble. ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Mala mía, mala mía, mala mía. Pues... Este... Pues sí, como iba diciendo... Como iba diciendo... Estúpido eres. ¡Qué estúpido eres! Pues... Son otros fondos parece que consiguieron. Y ya como quien dice, pues la serie está paga. Es producirla y no... El plan de distribución no está completamente hecho. Pero es 100% boricua. Es un crucito chévere. Son gente que conozco que sé que la vamos a pasar bien. Es fuertecito porque vamos a empezar en playa y todo lo que es playa en cuestión del equipo, el trabajo, el crew. Es bien fuerte. Pero sí, no tengo mucha información y obvio tampoco puedo dar mucha información. ¿Y cuando estás trabajando así no te dan un break de subir stories? Sí, en cuestión de... Si no estoy choteando como quien dice, nada importante, algo clave de la historia, pues sí. Porque en películas... O... Lo que hacemos muchas veces es que grabamos y pues cuando va a salir el proyecto, entonces que yo puedo subir. Porque yo tengo muchas cosas de las películas que he trabajado. Pero como uno se le olvida este... Después de subirse. Subirlas. Pero ahora viene... Bueno, esto no... No estamos en una prueba, pero dale. Los Mecánicos 2 ya mismo viene. Creo que es para... Que tú trabajaste. Que yo trabajé ahí. Viene... Falta... Hay una película que está corriendo que es Los Bravos que la terminó. Creo que va a haber otro llamado también. Hay un par de películas y series que trabajo que vienen por ahí. ¿Y cuándo viene el gallo secuestrado de nosotros? Bueno, el gallo... La serie. El guayo secreto. El guayo. El guayo. El guayo. Mira, este es el peligro. Yo me doy esto, me activo, pero la vengo a hacer el control. R con R cigarro. R con R barril. Yo estoy cubriendo aquí que tengo frenos. Yo estoy bien. Sí, no control. Tienes el vasito en peligro de esta etiqueta. Bueno, cuando la creadora de la historia pues se siente con este servidor a escribir el libreto o que ella lo empieza a escribir. Ya lo empecé. Ah, pues entonces, pues ahí está. Cuando se termina el libreto de esta semana. De esta semana. Bueno, nosotros tenemos un largometraje también y eso es lo que va a hacer. Exacto. Vamos a ver si hacemos un GoFundMe. Un GoFundMe. Pero en vez de ir para París, vamos a hacerlo para la película y para la serie. Para la serie. Para la película serie, oye. Exacto, para las dos porque son dos productos y uno es lo mismo. La gente que nos ve son gente de plata. Titi Elsa. Yo sé que la gente va a querer, porque de la película pues no saben todavía la drama, pero del gallo secuestrado pues ya han visto. Exacto. O sea que podemos empezar. Pero la película es comedia también. Tirito tiene chavos. Tirito puede... Mira, con lo que Cristian y Cristian que son mis primitas, son unas dragas. Pagarle a mí... A mí no me pagan. Bueno, pero si tú vas allí y hacen comida allí y hacen como dos platos adicionales. Una pregunta, una pregunta. ¿Tú te sientes abastecido cuando tú vas a la casa de ellos? Sí. Pues es una paila. Es una paila diaria de comida. No, porque yo sé que les cuesta atraso y yo digo, mira, me puedo caer con hambre, pero digo, yo no... Por no abusar. ¿Por qué chachos te come más como con con abusar? Bueno, es que mi familia completa es así. Vamos a... Los voy a chutear todos. ¿Qué? Ahora, ahora, con tal de él no caer. Todo el mundo allí, por eso se hace comida para que sobre. Porque todos son unos afrentados. Qué feo. En especial Cristal. Cristal Pagan, mi prima. Eso, chachos. Y Cristófer. Que tirándole a la familia. Qué feo. Se van todos conmigo. Qué feo. Si yo caigo, caen todos. Si yo me hundo, se van todos. No vamos a una linda familia. Mira, déjame seguir. Ok, me pusieron que... Escupe lo del aire portadil. Ahí está el aire que Misael necesita. Y eso, voy para atrás en el podcast cuando yo estoy diciendo de que yo quise entregar el aire porque llegaba 80 y Misael dice que él prefería no pasar calor. y yo, pero es que él no tiene aire. Por eso. Y porque... Por eso yo prefiero estar en el 80. Lo que pasa es que es un apartamento y él está en un segundo piso y la forma para yo poner un aire allí maceta se va a dar. Porque los planes no es quedarme allí todo el tiempo. Entonces yo pongo ese aire allí. No, pero lo tengo que poner. Pero no pongo uno portátil. Es que eso jala allí. Y uno portátil de los que es Invertel, eso no... ahora no quiere. Ahora no quiere. No, mira, es que no es lo mismo. Lo dijo por llevarme la contraria. No es lo mismo. poder, poder. No es lo mismo. Es que no voy a dar informaciones. ¡Eres un animal! ¡Eres un animal! No voy a dar informaciones adicionales. ¡Cafre! Ok, Mari Neyma Puzoleira, no te preocupes, al lado de todo hombre exitoso existe una mujer inteligente, trabajadora, creativa, etc. Si nosotros... Si nosotros son nadie. Le, 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 lee lo que yo le puse. Le, lo que yo le puse. Ay, es que es una... le saco mi screenshot al comentario. ¿Qué le pusiste? Es que no me acuerdo, pero yo sé que le puse algo. Por eso es que yo entro directo al video, para verlo. Ah, pero es que yo quiero unos comentarios específicos, entonces entonces lo que lo busco, este empieza a decir, ¡Ay, no estoy preparado! Pero nada va a ganarle a él a estar estrellándose. Eso es algo que va a ser para los tiempos y los tiempos. Mira esto, Misael el artista se cuida más que el presidente. Tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme. Les dijeron que se dice el calor. ¡Ay! ya me engañó. Alejandra Cotto me escribió un WhatsApp diciéndome se dice el calor y los tenis. No, las tenis. Yo soy jibarro. Y yo le puse, pero yo le puse, o sea que Misael es un animal. No, yo soy un jibarro. No, animal. Yo siempre lo digo. ¡Ay, hay un comentario que yo quiero leer! Misael Misael debería ir. No sé si se dan cuenta, pero tú lo has leído. Exacto. Sí, pero es que o sea, los otros los he leído, pero este como que me lo voy a disfrutar. Sí, como que los demás, lo que Leira quiere decirle al público es como que esos que ya le he leído son unas porquerías. ¡Están cool! Ahora ya va el mensaje que realmente le gustó. Pero hay uno que estuvo súper cool. Misael debería ir una vez por semana a la fila del banco para que chismee con los viejitos de política y se desahogue. Yo voy a decirle una cosa a la gente. Tienen que empezar a respetar ya. Tienen que empezar a respetar. Mira, yo no me imagino a Misael en la fila de un banco. En Corozal, que a los viejitos les gusta ver. Peleándose con un viejito. Y me da el pico a pico con el señor. No, ¿cómo que se llama esto? Donde Juan Caballo, agencia hípica. La agencia hípica. La agencia hípica. Allí y te ponen a hablar de populares. Ya, a ver qué pasa. ¿Y qué caballo tú estás portando? No, yo lo que viene es para hablar. Yo lo que viene. Es un tema que me interesó y voy para acá. No, tú te paras allí. En una agencia hípica. Tú te paras allí y dices, ¿y qué? Ya. Ya, ya está, ya está. Ya te lo pido. No, sí, yo entro y digo, ¿cómo está la economía? Muchacho. Estoy cinco horas con ellos. Mira, Craiza Martínez puso Leira, el traje está lindo. Lo que dije yo. Pero es que nadie dijo que estaba feo. ¿Quién dijo que estaba feo? Ustedes. No, perdóname. Yo nunca le diría feo al mueble en Casa Abuela. A mí me gusta el mueble en Casa Abuela. Alex. ¿En qué momento se dijo en el podcast que tú te veías mal? Exacto. Ustedes no. No. Estaban diciendo muebles. Cuando yo era chiquito yo dije María Chusema a mí me gustaba. Yo decía guau que entretenido y me sentía en paz. Y que yo dije que el mueble en Casa Abuela se volvió. Exacto. Yo nunca he dicho que el mueble. Que le encantaba. Al igual que yo dije de las orejas de misa y yo no dije que eran grandes. Otra vez, otra vez. ¿Qué pidió perdón? Fue un perdón, no les digo yo que es un perdón de embuste. Nada de sinceridad. Qué feo. Qué feo, Leira. De verdad. Déjeme quietar. La gente poco a poco está descubriendo quién es Leira. Le está haciendo la bestia dentro de ti. Mira, Alex tiene la víctima. Eres una víctima. Una víctima. Alex tiene una terapia pero yo quiero hablar de dos cosas que espero que las podamos hablar rápido porque ya llevamos media hora aquí. Alguien dijo en los comentarios que no nos limitáramos en el tiempo. No, pero es que si yo los dejo aquí estamos tres horas o sea, yo tengo cosas que hacer. Tres horas. Gente, yo creo que ustedes entiendan el problema no es que no podamos subir más contenido de más largo en esa vaina. Esta mano se cansa. La verdad, una mano ahí clara, clara, clara. No, y cállate que en el podcast anterior y si yo me estillo los dedos se quejan. Peor todavía. Pelón, pelón, pelón. En el podcast anterior ya nos habíamos pasado la hora y Alex sigue hablando con Marquito y yo le hago señas de corte pero yo veo los dedos de él y yo le digo cuando termino Alex, yo creo que yo hice corte y tú me tenías ponchado. No, no. Y viendo el podcast anoche y yo ahí corta. Se ve la ira cuando me hace la seña de que corta ya para rapear pero que yo pensaba que yo estaba ponchado y la choté. Usamente yo la cuido. No medito. No medito ahí corta. Usamente cuando han pasado cosas así que pasaban y hemos hecho unos hemos hecho unos liquidos. No era un corte a corta la Marquito. Es que no teníamos realmente pero entonces pareció que le dije que cortara a Marquito. Se entiende visualmente como que yo estoy diciendo corte a Marquito y yo haría lo mismo como que ya yo me estaba cansando de escucharlo pero como que sabes que yo le voy a enviar ese clip a Marquito. No, no. Y le voy a decir diátreme porque si tú miras bien si tú miras bien como que le ira también de que estaba cansada de que ya yo estaba viendo ya llevábamos una hora y yo sé que cuando te juntas con Marquito íbamos a estar dos bueno y diátreme no entendí que pasó de que iban a estar dos horas como que ustedes hablan un chorrete un montón es verdad cuando junto con Misael es la misma ñoña exacto cuál es la diferencia qué tú quieres decir Leira o sea que no hay diferencia entre Misael y Marquito me dice orejos me dice genano ¿cómo tú te atreves? este ataque el ataque tuyo yo no dije yo no dije nada de ti dije de Marquito que los dos son iguales como que iguales fíjate verdad de verdad necesito ese mes pero espérate no, no me espérate tú estás bien cerca de un puño mío Marquito tú estás cerca los dos los dos son solteros porque quieren no, no porque queremos él sí probablemente yo puse una llamada aquí ahora y sabe y se comprueba de que era no me espalmo nada no me espalmo nada no me espalmo nada no me espalmo nada tú sabes que eso tú sabes que eso yo no pierdo aquí ok, ok yo creo que la terapia va a terminar siendo para el otro podcast porque zumba, zumba, zumba ok, tengo dos temas rapiditos antes de llegar a la terapia que es tuya esta vez claro que me la como vuelvo ok vimos los videos de lo que pasó con Trump ajá y se ha dado esta conversación de que si las mujeres deben de estar en el servicio secreto por los videos en donde se ven como que perdidas pero yo no veo que solamente las mujeres están perdidas veo a los hombres también como que medios perdidos entonces si hay una que está como que no sabe qué hacer y no se puede ni poner la pistola esa medio esa medio el tema de Trump es mi especialidad no por favor estamos hablando de la situación del servicio secreto ok servicio secreto entonces hay otra chica que es la que se quita las gafas que ella está como que con su cuerpo tapando a Trump pero ya no es lo suficientemente alta para taparlo entonces bueno y si vio una bala por las batatas no es que no esté una mujer pero en este caso a lo mejor en el caos pues necesitaban que la mujer fuera un poquito más alta para que lo tapara a él esa se la justa pero cuál es tu cuál es tu punto creo que mi punto es que fue un desastre hombre y mujer sí no importa no es que porque sean mujeres no pueden estar ahí yo creo que fue un caos en todo ah porque tú dices que hay gente criticando hay gente diciendo que las mujeres no deberían estar por esos videos en donde hay una chica que se ve bien perdida la otra no tapa el presidente pero espérate es que la que tú has visto la que está perdida ella no sabía qué hacer no 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 es que ella estaba buscándose la baqueta con la pistola afuera sí por eso ella estaba como que que ella se mira la baqueta y no le entra la pistola son los nervios pero que vamos exacto yo sabes no se sabe qué está pasando técnicamente porque tú no sabes de dónde vienen los tiros no 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 pero no estoy de acuerdo por qué si ocurre te vas a poner algo en tu campo en tu campo si tú mañana tú vas a hacer este cuál es tu posición asistente de cámara asistente de cámara la cámara es mi responsabilidad en todos los aspectos y si de momento pasa y te dicen un lente 20 rápido para el lente 20 no 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 dámelo 50 en ese caso sería que en la cámara haya un no 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 un problema con el Ronnie no porque es que el problema el problema no es para lo que tú has entrenado tú has entrenado para cambiar los lentes para esto el problema es algo extra por eso eso es lo que voy ellos están entrenando el cambio de lente es algo lo que yo hago ellos están entrenando para una situación para eso para eso ellos entrenan ellos no entrenan para escuchar al presidente si pasa algo qué tienen que hacer pero ellos entrenan para una situación exacto pero cómo pasa esa situación siempre no hay forma de tú entrenar para eso es diferente son tú no sabes ok tú puedes espérate si tú eres un guardaespaldas servicio secreto no estamos hablando de los que le cojan aquí al gobernador de Puerto Rico que lo hace muy bien no son los guardias de los parking de los guardias los guardias exacto que están en el parking de no son los de Plaza del Sol en la Plaza del Sol que se pone en la cosita el servicio secreto que para mí es una de las entidades así tipo elite lo más sí y tú ver a alguien del servicio secreto en el momento en donde más necesario perdido no es como que no es no es justificable por eso pero es que el punto es yo estoy de acuerdo yo yo estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que como quiera está la parte humana de la situación que fue tan caótica y ya hay gente ya hay un chorrete de gente encima de él que ya va a hacer tan parece que están jugando que no se encuentre el boquete de la paqueta que la está mirando imperdonable pero tú lo ves está perdida está perdida por eso pero el punto que están atacando es que por ser mujer ah no 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 eso que ser mujer para mí es lo mismo lo mismo hubiese pasado con un hombre o lo que sea de hecho hasta el que estaba mirando pero eso va a tocar es que en ese momento ella me pareció me pareció que la otra que fue graciosa es la que ella se quita las gafas ella está supuestamente tapando a Trump con su cuerpo llega lo ponen ella se vio súper bien ella lo ponen en la guagua cierran entonces ella se pone las gafas se agarra la chaqueta como que esa es una de las que ha estado con él siempre si no me equivoco que es la lo que pasa es que en ese caso muy profesional de tu parte by the way este en ese caso suerte el teléfono mijo yo siento que sea hombre o mujer en ese caso en específico que es un un tirador pues seas hombre o mujer tú puedes hacer el mismo trabajo en ese caso porque es tú tirártelo al presidente y hay mujeres que son buenísimas en cuestión de disparar yo siento que no hay no hay una separación entre hombre y mujer eres bueno o no no importa el sexo en cualquier traba yo no en combate porque no es lo mismo que fuese un tipo que va como a apuñalarlo o algo así donde vamos a ser realistas pues el hombre tendría más fuerza que una mujer difiero difiero tú difieres con la biología eso es otro tema no 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 hay un training hay un training no no ahí no te la doy y mira por qué dale métete con un samurái que pesa 125 libras y ponle a un gringo de estos de 7 pies a ver a ver quién va a ganar sí pero estás poniendo hombre y hombre no es que me estás poniendo no 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 es que me estás tú no puedes mira tú puedes poner tú puedes poner un hombre de ok una mujer samurái una mujer samurái mira yo voy a poner a Marquito ajá yo voy a poner a Marquito y tú puedes ponerle una mujer a Marquito una mujer de de mi estatura y probablemente Marquito sea más fuerte que ella no no por la biología si tú lo pones a tratar de voy a hablar de mi experiencia es que lo que estás tratando de decir es como que y ahí te la doy el hombre biológicamente es más fuerte que la mujer no pero espérate que mi punto no es ese es el entrenamiento que tú tengas vuelvo y te digo tú pones a una mujer samurái samurái de estas allá de la China yo no sé si samurái es de China o algo pero de esas japonesas ahí en élite qué sé yo y la pones a enfrentarse en contra de un tipo al igual fuerte y tú sabes siete pies y qué sé yo se lo va a comer es que es un tema diferente porque tú me estás poniendo dos hombres en ese ejemplo yo te estoy hablando de un hombre versus una mujer y no es lo mismo obvio entre dos hombres dependiendo del tamaño pues hay una diferencia de de peso de fuerza pero son dos hombres y aún así sigo pensando que si tú pones a una ronda como se llama ronda rousey esa vaina y la pones a pelear con Mayweather es muy probable que ronda aunque los dos son estoy poniendo como que dos personas que son que hacen lo mismo que en este caso el tirador no necesariamente tiene un training simplemente está tirando allá a lo loco exacto yo estaba hablando de algo más físico que estoy diciendo que en cuestión de tirador como es una distancia pero algo físico entre alguien que no ha cogido training que simplemente tiene almas y ya una mujer que a lo mejor es más pequeña pero tiene un training brutal como entiendo yo que debe tener alguien del servicio secreto pues tiene todas las posibilidades de neutralizarlo es que por eso digo yo puedo aunque es que pues me cae en chinche que me caiga en chinche pero yo difiero porque inclusive en la policía pasa en la policía pasa y pasa que hay un hombre que no puede ni correr no pero pasa donde una mujer quiere arrestar un hombre y lamentablemente a veces son hasta dos mujeres que pasa entre varones hay hombres que intentan arrestar hombres y se les va si pero un poco más mira yo vi un video yo vi un video que me traumatizó porque me dio pena o sea yo vi la parte humana de la mujer pero era una mujer policía que está un tipo es verdad está bien nebuloso la situación en cuestión de dónde estaba el tipo y todo que si se veía como que algo estaba pasando pero él estaba montando su carro ella estaba como que interviniendo con él y preguntándole cosas y ella estaba bien cerca de la ventana de él y él de momento como que la agarró por la mano y le pegó una pistola en la cara y su instinto no fue de tratar de defenderse ella pegó a gritar y a pedir como que por favor yo tengo hijo tengo hijo no como que escúchame 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 yo por eso te digo yo entiendo esa situación pero ahí no no hizo un kicking de su de su de su habilidad ella se fue a lo a lo natural de la protección llegó llegó un hombre policía y en cuestión de nada el tipo le pegó y ya se acabó o sea mató al tipo yo creo que el hecho de que sea hombre o mujer si yo tengo un training bien cañón pero tengo una pistola ya en la cara ya no tú debes saber cuando oh me están haciendo un jaque mate sí pero es que yo no yo no he visto un video donde eso pase con un hombre donde un hombre policía debe haber debe haber no lo estuviesen viendo porque ahora mismo lo que está de moda es atacar a los hombres yo yo considero que eso saldría en todos lados y yo no estoy quitándole yo no estoy quitándole mérito a las mujeres porque obviamente hay minorías de mujeres que pueden coger un tipo y partirle la cara eso estamos estamos bien conscientes pero en un trabajo que es físico yo yo pienso que hay que manejar bien es que es que tú no has visto los videos del tipo corriendo y el policía ya asfixiado que no puede más con el pero ya eso ya eso tiene que ver de que la policía coja cualquier sangre regresando a lo que es el servicio exacto al servicio secreto yo creo que ese trabajo aunque yo estoy hablando desde el de este conocimiento pero yo creo que es un trabajo que va más allá de lo físico como que esa gente para mí para mí esa gente del servicio secreto deben ser mucho más que físicos como que deben tener una una visión de expulgar a toda la audiencia y saber donde puede haber un posible problema y está para eso para las mujeres creo que yo pueden ser bastante sabuesos debe haber mujeres que son como que ya yo metí el pie voy a meter el cuerpo completo si yo fuese un gobernador o un presidente aquí he echado el puesto y a mí me dicen no no yo me voy a echado y me dicen mira tenemos tres mujeres del servicio secreto versus tres hombres del servicio secreto ¿cuál tú quieres que te pongamos a protegerte? yo voy a decir los hombres por eso estás soltero no 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 porque mira él va a decir los hombres o sea mira lo que yo diría yo diría dame que han hecho estos tres y que han hecho estas tres pero tú déjame ver cuál es el degree de ellos primero que ustedes saben que en el army por ejemplo entran hombres y mujeres son los mismos requisitos para las mujeres que es de los hombres entiendo que no no sé ¿quién tiene que tener un mayor rendimiento? entiendo que bueno los exámenes físicos de prueba de correr de fuerza ¿cuáles son más extensos? ¿y cuáles son más fuertes? estamos de acuerdo en que el hombre el estándar en la milicia el estándar de lo que tiene que lograr una mujer versus lo que tiene que lograr un hombre el del hombre es alto si buscáramos igualdad si la mujer en eso fuese igual que el hombre pues fuese igual para las dos no estoy diciendo que en fuerza estamos iguales en los bomberos es igual en los bomberos los hombres no porque tú estás hablando de que de las cualidades de que las dos personas sea hombre o mujer pueden tener las mismas cualidades y por biología no es así entrando en lo físico que es lo que yo hablé en el caso pero en el caso del servicio secreto que yo la estaba defendiendo en esa situación que tú no ves el peligro de frente es más difícil ella poderse manejar pero si hubiese sido físico hubiese sido de que fueran un grupo de hombres a atacar al presidente siento que entonces hubiese sido peor no sé es que ella está perdida estamos hablando suponiendo y creo que no estamos siendo este justo porque estamos como que suponiendo que va a pasar esto el tema era cortito o sea era cortito porque tenemos una terapia tenemos otro tema rapidito por favor me gusta darle a la gente para que me destruyan para que me odien ahora mismo estás en el barbeque si a mí me gusta el hate como que eso me alimenta aparte algo que tengo que decir antes que se movita como ya la gente sabe es mis amigos brutales de Unique Home Renovation Javier de Unique Home Renovation oye si tú tienes problemas de filtración en tu casa te recomiendo a Javier de Unique Home Renovation nosotros teníamos un problema en la casa de Corozal de filtración de agua en el techo de hecho se colaba un hongo bien feo color negro en el techo dentro de la casa y llamamos a unas personas para que corrigieran eso sellaran el techo hicieron un trabajo pero no corrigieron los desagües fue Javier con Unique Home Renovation corrigió los desagües limpió el techo le aplicó el producto a base de silicón que es el que él aplica y mano super cool hasta el sol de hoy no hemos tenido no hemos vuelto no hay problema creo que van ya como algunos tres o cuatro años de esa aplicación de sellado de techo no hemos tenido un problema nuevamente con eso gracias Misael por ese ¿sabes? ¿qué te digo? Javier él se pone a ver el video en mitad de podcast en mitad de podcast se pone a ver un video ay Cristo Jesús Señor alábalo Señor este bueno el caso es que pueden conseguir a mi amigo Javier de Unique Home Renovation en el 787-221-4727 787-221-4727 Unique Home Renovation si tienes problemas de sellado de techo de filtración de agua en tu techo de tu casa llama a mi pana Javier de Unique Home Renovation continuamos ok rápido se cayó Microsoft pasó este lo del aeropuerto que yo estaba asustada porque mi suegra entonces no se iba a poder ir jajaja 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 no pero ustedes saben el por qué ustedes ven ya con mi madre con mi madre no te metas ella lo dijo con esa decepción de que yo pensaba que no se iba a ir Alex está igual y no es por mi suegra pero por qué tú me metes a mí tú también estás loco porque se va a ir no qué feo no pero qué feo de parte de usted nunca he dicho que se vaya y que se largue con la perrita que se llegue por eso qué feo lo que pasa es que mi suegra ella cogió dos semanas más acá cambió el vuelo yo solo cambié entonces son dos semanas más que yo tengo la perrita estoy limpiando la casa ahí todo el tiempo con la perrita más tú sabes que es bien intensa qué pasa ella se va el 28 si ella pasa cualquier cosa ella se va en agosto entra una nueva ley en donde ella necesita que la perrita tenga la vacuna de la rabia que esa vacuna creo que es a los 4 o 6 meses entonces si ella no se va ahora yo tengo que quedarme más tiempo con la perrita la perra se va en barco pero se va se va yo voy a hablar con tu mamá y yo voy a decirle que me la de un tiempito y yo se la cuido yo no voy a estar con esa se comprometió yo me comprometió yo le quiero y si ella quiere quedar tan bien cuando le eme los muebles allí quebró este peñón yo iba a estar en el apartamento yo dije que me lo iba a llevar en el balcón eso me huele no 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 eso me huele en el balcón 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 en verdad yo estoy segura cuando se vaya la voy a extrañar un montón yo no yo no está fuerte porque ella me agarra un mamá está fuerte porque es como está recién parida todo ese trabajo de un bebé Lili me deja un mamá entonces en que me quedé ok pues pasó eso pasó aeropuertos pasó muchas cosas creo no sé si los teléfonos que más se cayó lo que pasa es rapidito una explicación sobre eso no fue Windows el problema fue ellos tienen un programa de seguridad que el update del programa de seguridad mantenía booteando al programa de Microsoft entonces eso no se puede arreglar desde afuera tiene que haber un técnico son millones de computadoras ese es el problema son millones de computadoras briqueadas que el técnico es especializado y tiene que ser manualmente como que no hay una forma realmente eficiente de arreglar ese problema ok entonces mucha gente empezó a comparar que esto era como la película de Leave the World Behind que la hizo Obama o fue un productor de Obama en donde lo que pasa es que dejan a Estados Unidos completamente este incomunicado ok y de ahí es donde empieza todo de momento los aviones empiezan a caer los barcos empiezan a llegar ahí a la orilla de la playa los carros están guiando solos y chocando en la salida entonces era como que nos están están haciendo pruebas yo quiero preguntarle a ustedes las conspiraciones empezó como que hicieron una prueba para hacer eso y atacarlos de esa manera y entonces va a haber una guerra civil y toda la cosa ¿qué harían ustedes para sobrevivir en un caso así? no tienen no tienen ok ya yo resolví no tienen internet o sea teléfono no hay yo no sé si mi carro funciona porque en cierta parte es eléctrico este bueno pero es híbrido por lo menos por gasolina funciona ¿no? pero pudieran controlarlo ¿no? ajá porque son coge updates tu carro y la tuya yo la puedo prender desde el celular no tenemos carro pero el aro de tu carro no se guayaría porque correría perfectamente ese carro aquí en Puerto Rico bueno no estoy hablando de hoyos estoy hablando de ceras de muritos el peor enemigo de Ale los muritos no hay aviones la comida va a escasear porque como va a llegar la comida aquí ¿cómo ustedes sobrevivirían? María fue prácticamente está describiendo María porque no era tecnología pero no había gasolina no podían usar los carros pero María estaba llegando ayuda aquí no va a llegar nada piensen piensen ¿cómo sobrevivirían? yo diría yo diría irnos para casa a la mamá de Abdiel que tiene supuestamente como cuatro pailas de la suegra la suegra la suegra de Girelli ella está preparada para el fin del mundo pero eso es callao eso es callao para que la vez se entere pero ella tiene ella tiene como que un cuarto un montón de escenas tiene un panic room ya wow así que ya sabes ahora donde es que vamos ella tú para en casete y nos vamos allí epa ok Alex esa no esa te la dije yo ¿qué harías tú? este como que bueno pero si tú vas tienes que no 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 esa fue mi idea esa fue mi idea a donde tú vayas no 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 esa fue mi idea falta la tuya pero yo creo que para transportarnos yo a ver a los tiempos a la Yola a la Yola yo tendría mi Yolita vamos para pescar pescar tú sabes pescar vas a tirar la caña y ya si él no sabe ser DJ va a ser DJ de que se ha pescado un actor exacto estoy hablando con un actor de este calibre y tú sabes de navegación eso es hacerle así eso sí el barco va a estar todo guaya creo que el rayo va a chocar bueno conociendo a Alex algo va a encontrar Alex una olla duden duden de mis capacidades ¿cómo se llama? marítimas corríganos porque nosotros que tiene que ver que no hay comida que no hay señal con irte en una Yola porque dije que era para pescar así que esa es la forma de la convivencia de las carreteras no a que te doy yo me imagino en el él dice ahí tengo agua para beber exacto o te vas en caballo como llevaste el aire no pero pescando me voy allí él lo dice para alimentarlo alimentar ¿cómo? alimentarse él porque lo va a dejar solo o sea de Guaynabo él va a caminar hasta la playa bueno pero sí por lo que hizo por un Celsius bendito que la haga por eso va a caminar para conseguir una Yola para pescar y arrastrarla o yo no sé como diría che para pescar y arrastrar los pecesitos así que con eso y él no come pescado exacto pero pues que tengo comida y ¿cuánto tiempo va a llegar acá nuevamente? sí porque la tienes que arrastrar otra vez porque en vez de dejarla allí porque se van a robar qué feo qué feo que estén hablando así porque a mí sí y ¿para qué me piden ir? bueno pero Isabel yo ya dije yo me iría para que hacer Titiel pero Titiel si está preparada o hay que hacer hay que hacer cosas allí algo me dice que Titiel si la comida este es lo que me diga no a mí yo creo que no me dejarían entrar por eso por sobrevivencia como que te queremos mucho pero ¿cómo tú sobrevivirías? ya yo dije que me pegaron el vellón pero yo una Yola una Yola no a pescar a pescar para pescar el peces para poder comer para sobrevivir supervivencia ya no hay comida pero ¿en el mar o en el río? ¿ah? mar o río mar o río porque donde sea pero en el río no necesitaría si yo miro así de ochopa si miro así de ochopa aquí tiro la cama con la mano el estar un cocodrilo de momento ah el mar porque en los ríos hay cocodrilo yo rebajaría bien brutal porque yo soy bien chango para la comida es que esa es la pregunta la pregunta pero sería te moriste yo sería de los que pues los primeros que se van no creo no creo yo yo tengo yo tengo la gracia no 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 yo tengo la gracia de cachetearla me va a coger en ese momento nadie va a querer compartir pongamos el escenario el escenario es de que ya se acabó el almacenamiento de comida no hay comida no se puede comprar comida en ningún lado supongamos que no se puede comprar comida en ningún lado no puedes viajar no puedes hacer nada hay muchos perros en la playa Lucía oh my god bueno bueno por ese tema a mí me cayeron chiche en serio me cayeron chiche vengan a mí esto es broma de verdad que se coge esto a pecho pero unos paper sticks me imagino porque unos perros calientes unos perros calientes mmm que rico que después me llegan mensajes no cállate que a mí chacho ok yo la lluvia de lágrimas todavía la tengo encima ok yo diría en vez de irme para allá verdad si no tengo esa opción pues en la parte de arriba desde ya yo siempre le he dicho a las nenas que yo quiero hacer un huerto casero porque hay que prepararse o sea yo no tengo ella me está vacilando a mí de dónde tú vas a sacar las semillas no 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 vienes a las semillas porque tengo que hacerlo desde ya tengo que tener ya un huerto casero ah ok no no pero es que no ya no hay muebles ahora ya no va a haber muebles ahora eso va a ser una tala no pero espérate oh me voy para la casa de Corozal pero es que la casa de Corozal no tiene verjas o alguien se va a meter a la casa sí pero espérate lo que pasa es que estás diciendo como que un huerto casero qué sé yo en lo que nace el jecao por eso porque allí es lo que hay un espacio en lo que más rápido se va en la casa de usted que eso tiene que estar en el río porque dale no lo cuyo sabes que yo voy a pedirle voy a pedirle ayuda a la mamá de Adiel y le voy a decir qué es lo que tú estás haciendo déjame hacer las pailas mi idea hasta ahora es la mejor no pescar porque el pescado está ahí la idea es buena si supiese pescar pero si supiera hacer tú tienes primero que nada tú comprarías un barco tú harías un barco yo lo llevo pero de dónde va ok no hay comida pero hay un barco no hay gasolina el barco es tecnológico pero y qué dije yo gemal no dije gemal pero un barco pero yo dije yola yo dije barco yo dije yola gente usted está escuchando pero y cómo tú vas a llegar tú no tienes ni una bicicleta a mí lo que me enfogona pero a mí lo que me enfogona es con tanta oreja y no escucha cómo tú vas a llevar una yola cómo cómo la vas a llevar caramba no la va a llevar en la carretera desde Guaynaba en la brea me mando ok escuchen animal escuchen escuchen y allí va a llegar a la Kennedy a pescar un pescado de cuatro ojos escuchen escuchen ok Leira dijo que era de supervivencia yo me imaginé que era ya una catástrofe en Puerto Rico hay un montón de gente que se ha muerto y nosotros somos los últimos vamos a ponerlo así tipo walking day eso fue lo que yo me imaginé ok donde ya mucha gente no está los carros se chavaron no hay break para carro pues si tú vas a a un muelle te va a ver una yola tú se vas a robarte una yola de allí bueno si me la vas a robar porque es que no va a tener dueño la veis prestada no tú la ves y la coges y la coges y la caña y vas a pescar y la caña me meto un Walmart porque ya no va a haber comida pero va a haber cañas ahí están ahí para pescar para comprar pero ya hay agua más te ha sacado porque no hay nada ok ok tipo walking day coge la caña coge la caña te la llevas al barco el barco le dice con el permiso ¿puedo cogerlo? nadie me dijo que no es mío gente somos los primeros en irnos él ya está hablando pero de que ya se ha ido gente ya nosotros nos fuimos si ya no hay más gente menos va a estar tú miren denos ideas por favor porque una persona que se casi se barata la mano la mano de un carro ¿ustedes creen que él va a sobrevivir una catástrofe? me da tanto coraje me da tanto coraje sin los Celsius porque no va a haber Celsius ¿cómo tú vas a sobrevivir? me da tanto coraje que no confíen en mi talento como pescador te lo tienes que llevar para esa casa es más hasta yo voy a hablar con ti y me los llevo las dos gente denos ideas cómo podemos sobrevivir porque como ya ven nos vamos a ir nos vamos con los Panchos a lo mejor ustedes tienen una mejor idea de cómo sobrevivir a una catástrofe ya tuvimos un poquito de experiencia con María comenten abajito si ustedes entienden cuál idea fue la mejor es un yate me voy a llevar un yate es un yate yo dije una yola yo dije una yola yo te diste una yola pero bueno y dije yo nunca dije el navegante ¿sabes? va a coger un mapa y va a hacer aquí que vamos gente nos vemos en el próximo episodio nunca fue la terapia sería para mí exacto la terapia se fue mi amor pero no te enojes exacto nos vemos el próximo el próximo jueves que Dios los bendiga mucho a mí me pueden seguir como Alex Díaz adentro de las redes sociales a el navegante Alex el navegante navegala misaelmillan88 en Instagram y Leira vamos a conocer Leira Alba nos vemos bye pero Alex no te rompes ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millan en la terapia el podcast y Misael Millan y Misael Millan y Misael Millan